No pienso ya no No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies Hecho comida para los dos, otra vez me ha parecido oír tu voz Otra vez, empiezo a deslizarme para darle Yo pienso rodeándome, te siento adentrándote Perdida en el sillón de mi cuarto Pensé en ti con mi mano Una y otra vez, dulce barbaridad El no controlar la forma de parar No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La, 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 la. La, 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 la. Cuando no estás, ya no están los demás. Cuando te va, tengo ganas de llorar. Perdí a mi chillo en mi cuarto. Yo no siento por nada. Ay, qué gustito con mis orejas Enterradita entre tus piernas Y tú me dices Que te responda Y yo todavía no te he escuchado tu pregunta